Gente, les quiero recomendar antes de ver el video, la mejor música sin copyright, o sea, lo pueden hacer para sus videos, para escuchar en su casa cuando están yendo en el auto, tipo, ponerle a tus vacaciones, para el colegio para etcétera, miles de cosas simplemente bye bye copyright, o sea, una música sin copyright la podes poner por eso en tus videos, en cualquier cosa y se las recomiendo, es buenísima yo las estoy poniendo en mis videos y últimamente están bastante bastante buenas, así que nada, les les dejo el link en la descripción para que vayan y hagan un chequeo de la música y si es que les gusta nada más descarguensela, y nada espero que les guste el video, y dentro video eh, hola hola, hola hola, hola hola ¿Rodeas? wey ¿cómo? ¿Rodeas? si, 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 tranquilo ¿dónde es la base? venía acá, acá arriba, acá arriba acá me parece aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí ve una baja aquí, ve una baja aquí ah, no, no, aquí, aquí, vale, vale no, espérame, a ver, vamos, vamos a esta vamos a esta mejor ¿a cuál, a cuál? a esta, a esta vale, vale vale, vale ¿que de entre uno? chiste, por estar vení a ver voy, voy eh chiste, pero que ande con esto, hola acá se puede soltar ¿se puede soltar? ¿cómo acá se puede soltar? ¿cómo acá se puede soltar? hola, hola, hola ¿alguien me abre? ¿para? para, vos que te ahí vos, que te ahí, espera bueno, voy a traer primero con él, ok me quedo, me quedo, me quedo ¿qué tenés? yo tengo esta máquina de escribir hay unas candentes de interacción todas, 106 y la máquina de escribir es 130 ok, te muestro más o menos lo que tengo, ok no, ¿qué me traes por la máquina de escribir? mmm, no, una de las desintegradoras ¿una de las candentes? las candentes dale ¿qué niveles? es 106, full vida a ver, full vida y tiene... armas, armas ¿cómo que ves armas? bien, bien, bien crack, crack ahí está no se han enterado, no se han enterado, calé ah, abuelo, eso es un pelotudo, amigo pará, vení, vení, vení acá eso es un boludo, hermano o sea, dejáte de joder pará, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo acá voy a dejar unas armitas que es de mi sorteo por favor, no las agarres por favor, yo te voy a tradear otras, ok 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 pero no agarres no agarres por favor, te lo quiero, por favor voy a tirar todas acá a ver... marialo ¿qué, qué, qué? me saqué el arma ok no agarres 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 dale edita eso editalo 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 no me dejas dale boludo no me dejas no me dejas, tara tira todo, tira todo mira, yo no puedo editar tu piso así de... hasta ahí ya me quedo sin inventario no, no, no si, tenés más y tus espadas no tengo más ah, espadas hijo de puta ah, que se puede saltar acá negro sorete negro sorete negro sorete salta, salta salta salta, salta salta, salta salta, salta te has caminado, te has caminado si, me saco todo espera, que le voy a silenciar le voy a silenciar le voy a silenciar, tú viste una cosa le voy a silenciado tranquilo que ahora le escapo ok, tranquilo que ahora le escapo ok vamos a hacer algo voy a irme, voy a irme con el otro espero que vamos con el otro hola, hola ¿tú tradeas? ¿tú tradeas? eh, sí, sí vení a ver si lo dejamos ahí medio abandonadito vení no, no, dejame salir dejame salir no, 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 vos por el cámara te quedas ahí dejame salir no, vos por el cámara te quedas ahí no, no uuuh me lo fue uy, me caí casi me quedo como más pero no importa sigo vivo a ver eh, amigo ¿cómo te llamas vos? Mario Mario Mariolo me llamo Mariolo ¿Mariolo cuánto? Mariolo Mariolo Cabezolo eh ¿podemos tradear? yo estoy siempre entiendo sí, vení, vení, vení vos anda acá ven acá a ver bien vale, vale, vale vale, vale Hanzu, ¿todo bien por ahí? ah, tengo permiso, vale, vale vale Hanzu Hanzu bueno, no sé creo que se asfixió lo dejé tan encerrado que se asfixió ok vamos a ver algo eh, ¿qué me traías por estas alfiles? por esas por esas no sé ah, eh ¿qué pasa? ¿el dedo? a ver, tirame vos abro tus armitas yo tiene las 130 mías mirá, agarrá agarrá la pared si querés joder no me descame, ¿sí? no te descameo, ¿por qué? no te descameo, ¿por qué? no te descameo, ¿por qué? va rata 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 mira, vos también vos también te quedas ahí en el posito vos también te quedas en el posito no, no, no no, no vení, vení, vení acá vení acá, vení acá vení acá, vení acá vení acá, vení acá vení acá vení acá vení acá ah, bueno, no te doy tus armas dejame, dejame, dejame que te tiro las armas mirá, ¿querés ver tus armas? eh, ¿qué es mío, tío? ¿qué es mío? dámelo mirá, mirá con unos agarros ay, qué lindo pero ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? te juro que como te veas por la calle te parto las piernas tú 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 el inventario y después hay como un pelotudo me intentas me intentas no vale todo que se escuche no eso no es todo me voy no hay la parte con tus alas y no pero que haces no es que no está que me gané también por favor por favor dame armas esto yo tengo armas las armas se dupliquen no sé si lo sabían si no 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 conoce sus zapatos entonces voy a venir para mi tío siempre me lo casca pelotudo bueno y me dimos como lo único one like one player vení entonces cómo se duplica no puedo él no puede venir 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 a carrega toda te voy a mostrar venir acá te voy a mostrar cómo es yo he tirado un arma tuya yo que vos no la agarro gay está hecha mierda mira te voy a mostrar cómo se complica te voy a mostrar cómo se complica viene y ahora tengo otro alimentario y viste que se teletransportó y ahora tengo dos y tengo dos mira tengo dos ahora no importa porque se me duplicaron de nuevo y ahora tengo cuatro viste pero tenés que ir arriba 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 más ahí ahí hay que tener todo todo brillar todo es un mundo sí sí que se escucho que se escuche 1 a mi canal que tú necesitas un puto anal a mí ya no me entran más cosas en el inventario voy a silenciar mi amigo un momento es que me cae mal yo le doy y le escamea ¿quién yo? sí, sí, sí yo también he escameado ¿quiere que escamea a Hanzu? hola Hanzu, amigo muteate, muteate de nuevo, muteate de nuevo ¿vos querés que escamea a tu amigo? sí, sí, sí ¿por qué? porque me, porque no sé porque como me has escameado a mí no me voy a hacer yo el tonto que me quedé sin armas bueno, igual ya te las quedaste ok, a ver vení Hanzu, Hanzu, vení ¿dónde voy? acá, acá que se saca un truco para duplicar, ven no, 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 no es el truco yo no consigo sí, el truco para duplicar el truco para duplicar que sí, que es buenísimo que tengo siete espectros y tenía una entonces lo voy a probar, boludo sí, vení, vení, vení mira esa sí, vos vení por acá vení por acá vos que tenés esa habilidad, viste rancia ay, me voy a morir estoy cabreando me estoy cabreando vení mis armas ole amagó lucho suave cabreando de qué, Mariolo dale, vení ¿cómo? vení, dale cabreando de qué ok, vení, Mariolo vení, Mariolo vení, dime ¿dónde está Mariolo? aquí, aquí vení, Mariolo vení, Mariolo vení, Mariolo vení acá ¡eh! mis armas anda para ahí, anda para ahí anda para ahí, boludo anda, dale anda para ahí bueno, te enseño el truco ok, es muy fácil vení, vos yo voy a tirar un arma después te la devuelvo pero vas a te voy a enseñar cómo se duplican yo cuando tiro esto mirá, eh sí ¡pum! y se me duplicó ¿viste? y ahora tengo dos ¿y esa? nada, la tengo de nuevo mirá, la tengo ¿entendés? es un crack es un crack sí, ¿viste? confía, confía mostrame, mostrame de nuevo porque no entendí muy bien la mecánica vos tenés que tirarla, nada más y vas a tener una en el inventario y otra ahí y vos tenés que tirar todo todo tenés que tirar rapidísimo nos vemos aliados 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 ahora ¿quieren que le devuelan las armas a los dos? sí, 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 sí bueno, si van queriendo pedazos de pelotudos Yo canto Barney, yo canto Barney A ver, canta Barney Barney es un dinosaurio Drogado y pendiente Tiene pija grande Y es bastante sorprendente Sí, seguí, seguí, dale No, no me la sé entera Bueno, yo canto algo Yo canto algo A ver, andas cantando Y te suelto armas, dale Vale, vale, vale ¿Quién está? ¿Quién está? Pluma, pluma guy Pluma, pluma guy Pluma, pluma guy Esta fiesta, fiesta Pluma, pluma guy Pluma, pluma guy Pluma, pluma guy Pluma, pluma guy Esta fiesta, fiesta Bueno, ¿qué eres tú? Acá está, acá está, una 130 Sí, pero tú, te pienso que lo vas a agarrar No, no, no lo voy a coger, que no es el scam Ah, no, no lo vas a agarrar A ver, no lo vas a agarrar No, no, mira Bueno, me la quedo ¿Listo? ¿Confía? A ver, tirá un arma a vos 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 Voy, voy Tirá, pero tirá las, tirá las Mirá, vení Vení, vení a hacer algo Vamos a traer acá, vení Vale, vale Yo tengo para traer Dos stacks de rayos Yo sigo, yo sigo cantando, eh Vení, sí, vos sigo cantando Vos tenés que seguir cantando Vení, dale, vení, vení Ven acá Y pluma, pluma, pluma guy Ahí está, seguí, seguí Me quedan solo dos armas Ok Me quedan solo dos armas Bueno, está bien Ahora, tirá todas tus armas ahí Pero tirá las así, mirá Que se escuche, que se escuche Que se escuche, carajo Me quedan dos solo Tirá, dale, que se escuche Que se escuche, mierda Tienes una en la mano, mogol Qué boludo, dale Tirá todo ahí Todo, todo Pero que se escuche Dale Fiesta, fiesta, fiesta Tirá, dale, eh Tirá, tirá Me quedé una, me quedé una A ver, tirá Fiesta, fiesta, fiesta Tirá, tirá No, y la redoble Eh, eh, eh Ladrón, ladrón Eh ¿Qué, qué, qué? Tirá, tirá las tres armas ahí Tirá las tres armas que te quedan ahí Fiesta, fiesta, fiesta No, pero había cerrado otras Tirá todo, tirá todo Ya está Bueno Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gay Pluma, pluma, gay Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gay Pluma, pluma, gay Ok Pero por qué viste a mí ¿Por qué? ¿Dónde vives tú, mierdas? Yo, vivo en Argentina Más mercenarios, hijo de puta Puta Argentina, puta, todo ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste la puta que te parió? Arriba España Arriba España Arriba España Arriba España Arriba de mi verga tu puta hermana, boludo Nada, nada Quédate para el otro Retratado Ok Eh Vamos a hacer algo, chicos Vengan, vengan acá los dos Vengan acá los dos Eh, no tengo permiso Y no puedo salir acá, boludo Bueno, es una lástima Eh, vengan acá Vení Chupame un huevo No, no tenés No, no, que ya me has cambiado Mucha gente Ya no confío más No, bueno Bueno, yo iba a hacer un juego Si querían ganar armas Mirá, eh Te iba a regalar armas Mirá Te iba a regalar armas Vos, lo que tenés que hacer Es Ir hasta acá, mirame Venir acá Y cantar Y cantar una canción Y, y tipo Después gritar Tipo Y tipo Eh, Jerónimo Y te tiras, ok No puedo gritar mucho Pero bueno, vale Bueno, vale Si no podés gritar No hay problema Yo lao, yo lao, yo lao Vos también querés Yo, yo Casi cuatro añitos Crezco Muy despacito Voy Explorando Soy Kaiji Mi papá Me guían Todo es igual Mamá y papá Me saben guiar Soy yo Kaiju Ok, pero ¿Ya te tiraste? Si No Pero no Tenía que verte Ah, vale, vale Vení, vení, vení acá Acá, 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 acá Acá, acá ¿Qué haces? Vení Tienen que gritar los dos A la misma vez ¡Geronimo! Y se tiran los dos ¿Geronimo Stulton? Si, Gerónimo Stulton Vení acá Vengan acá los dos A la cuenta de tres, Mariola Vale Uno Dos Tres ¡Geronimo Stulton! ¡Geronimo Stulton! ¡Geronimo Stulton! Pelotudos Chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Y si es así, nada Dejenle like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chao, chao chicos Bye, bye ¡Geronimo Stulton!